¡Venga chicos! ¡Vamos Valencia! ¡Vamos Valencia! ¡Venga el mío! Me llamo Gabriel López y aquí en la Unión del Valencia estamos para ver, golear al Getafe, para acudir a la 4ª plaza y reventar todos los pronósticos. ¡Vamos! ¡Voy bajo! ¡Hoy metemos 3-0! ¡Ganar y a la Champions! ¡Vamos Valencia! A por los tres puntos que nos hacen falta si queremos estar donde queremos ir. Todos los valencianos y aficionados, si no aficionados, todos vamos a estar ahí para que estemos ahí. Hola, soy el chome de Real de Montreuil. Me voy a venir todos los valencianistas para animar al Valencia a conseguir la Champions. ¡Vale, ale, ale! ¡Vamos la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Gracias!